LUDOTECA PARA FAMILIAS Vamos a poner en marcha una nueva ludoteca, además de las que se vienen desarrollando todas las semanas con carácter habitual en los centros cívicos de nuestra ciudad y que ya conocen, el de San Lorenzo, La Albuera, Nueva Segovia y San José. Hemos añadido un nuevo programa que hemos denominado LUDOTECA PARA FAMILIAS o LUDOTECA EN FAMILIAS. La peculiaridad que tiene es que aquí, lógicamente, participan no solo los niños de 5 a 8 años, sino que tienen la oportunidad de compartirlo con sus padres. A mí me parece que es interesante porque a veces hasta las ludotecas para hablar con los profesionales se acercan los padres porque se generan determinadas dudas con respecto a la educación y determinados momentos críticos que puede tener la infancia. Yo creo que es la oportunidad para que juntos se pueda compartir mediante el juego, porque obviamente así se va a seguir haciendo en la ludoteca, esta educación en valores junto con nuestros hijos. Yo creo que es un nuevo programa de interés porque compartir y seguir avanzando entre padres e hijos nos parece muy, muy importante. Se desarrollarán tres grupos, uno al mes, uno al mes en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural de San José, ese lugar donde se va a impartir la ludoteca. Entonces, como digo, habrá tres grupos, pero luego habrá oportunidad de compartir cada uno de los integrantes de esos tres grupos una nueva ludoteca conjunta al mes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!